Estoy dedicado para todas las mujeres. Feliz día, 8 de marzo. Para las que trabajan. Y para las que no trabajan, también. Tan delicado tiene el lindos, un hermoso ser. Estoy hablando de lo más perfecto, una mujer. Fuerte luchador, inteligente. Que a pesar de todo tiene una sonrisa inopente. El amor de una mujer tiene efecto. Pero la palabra mujer engloba a algo tan perfecto. Yo sé que la palabra mujer tiene significado. Por eso yo siempre lucho a su lado. Ya vengo aquí a rapear un rato. Porque los hombres cometen tanto asesinato. En lo que me pregunto, ¿por qué un hombre y una mujer no pueden convivir bien juntos? Yo aquí rapeo con un contrabajo. ¿Por qué las mujeres cobran menos por el mismo trabajo? Pero es que no lo entiendo. ¿Por qué el maltrato se está distribuyendo? Es que para ellos otra cosa. No es un juguete, es una esposa. Es lo que hoy vengo a decir. Que las mujeres con los hombres deberían bien convivir. Yo aquí por las mujeres lo peto. Lo único que falta es un poco de respeto. Y es que hoy a las mujeres las defiendo. Poco a poco la gente lo va perdiendo. Las mujeres hoy en día se están defendiendo. Eso me parece bien. Antes de que pase el maltrato, di amén. Antes de que pase hay que rezar para que la mujer se pueda salvar.